¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos la última edición de Telediario de 4 Minutos de esta semana. Les presentamos a continuación nuestros títulos. Día de la Mujer. Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Hacemos un recorrido por la historia con los hechos que marcaron la lucha del género por el reconocimiento. Reunión por salarios. En Santa Fe hubo una nueva oferta salarial del gobierno para los gremios estatales y los docentes. Autoridades del gobierno de Santa Fe destacaron la propuesta. Un maestro que recién se inicia cobraría con estos montos más de 5.000 pesos. Escuela Guadalupe. El gobierno entrerriano garantizó la finalización de las obras en la Escuela Guadalupe. El 22 de marzo, la empresa constructora entregaría la obra para poder iniciar las clases. Se presentó la Fiesta Nacional de la Apicultura que se va a desarrollar los días 22, 23 y 24 de marzo en Masiá. Siempre desde el primer momento, ya del año 97, el ciclo de conferencia, el paquete etnológico que nosotros presentamos, siempre hemos traído personas de Europa en el sentido, bueno, para que el productor argentino realmente esté al tanto de lo que pasa en los países que son, vos sabés muy bien que la producción de miel, como decía el ministro, el 90% se exporta. Ha logrado que el productor se haya capacitado y sea de punta a nivel mundial. Así que vienen productores de todo el mundo, los mismos expositores vienen también a enriquecerse con la capacitación y el profesionalismo que tienen los productores del departamento y sobre todo ahí de la zona de Masiá, que lo han logrado básicamente por el desarrollo de esta fiesta. El Inadi en Santa Fe lleva adelante una campaña en el marco del Mes de la Mujer que se llama 26 mujeres, 26 femicidios y 26 hombres dicen basta. Esto tiene que ver con la cantidad de casos que se dieron de femicidios en la provincia en el año 2012 y también en los primeros meses del 2013. Surgió del trabajo que veníamos realizando nosotros en los barrios de las consultorías y al ver todos los problemas de violencia que sufrieron las mujeres empezamos a trabajar el género y se acercaba el Día de la Mujer, entonces pensamos en una actividad distinta a lo que se venía haciendo para conmemorar el Día de la Mujer y pensamos en esta problemática, que es la problemática más extrema que tiene la violencia de género, que es el femicidio. Este grupo que contaba Florencia está compuesto por personas muy jóvenes y me vinieron a pedir ayuda, así que el Inadi colabora dentro de todo lo posible en la organización de la actividad. Realmente fue un gusto co-equipar con ellos, con esta gente tan joven. Desde la Secretaría de Salud informaron que en los próximos 15 o 20 días llegarán más vacunas contra la gripe. Gracias. 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 Les presentamos el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Para mañana sábado la mínima será de 20 grados, por la tarde-noche la máxima será de 34 grados, el tiempo estará inestable con probables precipitaciones, el día domingo la mínima será de 21 grados, por la tarde-noche la máxima será de 29 grados, el cielo estará inestable con probables precipitaciones y por la tarde-noche mejorando. Esto fue Telediario de 4 Minutos. Que tengan todos ustedes un muy buen fin de semana.